Al huente del olivo, madre llévame a beber, a ver si me sale novio, que yo me muero de ser. Al huente del olivo, madre llévame a beber, a ver si me sale novio, que yo me muero de ser. Al huente del olivo, madre llévame a beber, a ver si me sale novio, que yo me muero de ser. si me sale novio que yo me muero de sed. A la fuente de los lindos, El sol, yoacağımelo a beber. Quiero decirme no, quiero decirme no. Quiero decirme no, no es de atrás. Ay, también es de San Rafael. ność del olivo, madre, llévame a beber. A ver si le sale novio, que yo me muero de ser.